Bananas de Corto Muchacho enamorado Por tu culpa ingrata Otra vez estoy tomando Otra vez ando perdido Muchacho enamorado Por tu culpa ingrata Quiero llorar y no puedo Quiero olvidarla no puedo Quiero morir y no puedo Por tu culpa ingrata Quiero llorar y no puedo Quiero olvidarla no puedo Quiero morir y no puedo Por tu culpa ingrata Chalita tráiganme chelas Muchas chelas La chela traigan cervezas Quiero engosacharme Chelita tráiganme chelas Muchas chelas La chela traigan cervezas Quiero engosacharme Chelita tráiganme chelas Muchas chelas La chela traigan cervezas Quiero engosacharme Quiero engosacharme Chelita tráiganme chelas Muchas chelas La chela traigan cervezas Quiero olvidarla Chelita tráiganme chelas Quiero engosacharme Chelita tráiganme chelas Por tu culpa ingrata Quiero llorar y no puedo Quiero olvidarla no puedo Quiero morir y no puedo Por tu culpa ingrata Quiero engosacharme Quiero engosacharme Quiero engosacharme Chelita tráiganme chelas Muchas chelas Muchas chelas La chela traigan cervezas Quiero olvidarla Quiero olvidarla Quiero olvidarla Quiero engosacharme Quiero engosacharme Quiero engosacharme Quiero engosacharme Quiero engosacharme ¡Me voy!